¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que a todos deben tomar Aguardiente o tequila Los que quieran un mezcal También cervezas bien frías Y café para el final Quiero que con acordeón Me toquen cruz de madera El bohemio de afición La banda me toque afuera De mi casa al panteón Toquen Gavino Barrera ¡Suscríbete al canal! Adiós mi querida esposa Adiós mis hijos amados Adiós a todas las rosas Adiós todos mis hermanos Acompáñenme a la fosa En mi última despedida Recen los que me amaban No lloren que así es la vida Recuerden que todo es nada De polvo se hizo la vida Y en polvo todo acaba Quiero que con acordeón Me toquen cruz de madera El bohemio de afición La banda me toque afuera De mi casa al panteón Toquen Gavino Barrera No lloren que así es la vida